Ahora pasemos al patrimonio. Patrimonio es el capital de inversión para la empresa. Empresa. Voy a ir al sistema contable para mejor comprensión. Aquí está. El patrimonio viene a ser el capital que invertimos en la empresa, que puede estar reflejado como la cuenta capital social. Y una vez que creamos capital social, con el pasar del tiempo, se ajusta este capital. Puede incrementar o puede disminuir. Podemos crear reservas patrimoniales. Por ley, por ejemplo, para las sociedades, el 5% tienen que guardar para posibles pérdidas. Y en caso de tener activada esta cuenta, se habilita en forma anual los ajustes de reservas patrimoniales. Los resultados acumulados de varias gestiones. Si esta empresa tiene una antigüedad de 3 años, en esta cuenta se registra de esos 3 años los resultados. Y este resultado de la gestión es de la actual. En el ejemplo, hemos puesto 2023, por lo tanto es resultado de la gestión 2023. Cuando vayas a crear 2024, significa que va a ser el resultado de esta gestión. Y todo lo que es antes del 2024, se viene a la cuenta resultados acumulados. Para que me comprendas, voy a ir a... Bueno, ya hicimos el comprobante. Voy a ir al libro diario. Y en el libro diario, el asiento número 1 fue creado con la cuenta de capital social. Allí está. Es un código 3, pero voy a ir a comprobantes para ayuda a memoria. Aquí puedo poner incremento de capital. Es otra opción. Aquí voy a poner capital social. Me fijo las reglas de la contabilidad. Código 3, patrimonio. Aumenta la VER y disminuye al DEBE. Yo quiero hacer un incremento, por lo tanto, aumenta la VER. Y voy a incrementar un capital de 10.000 bolivianos. ¿De dónde vamos a conseguir esto? ¿O dónde vamos a registrar? En el banco. Banco Unión. Nos van a hacer ese depósito de 10.000 bolivianos. Cuenta 100. Código 100. Me dice que son los activos. Los activos aumentan al DEBE y disminuye al AVER. Está aumentando mi cuenta Banco Unión en 10.000 bolivianos. Y esto lo vamos a hacer en fecha 8 de enero del 2023. También vendría a ser un ingreso. Porque va a existir dinero para la empresa o a favor de la empresa. Ahí está. No olvides las reglas de la contabilidad. Código 3 significa patrimonio. Aumenta la VER. En este caso está aumentando. Y disminuye al DEBE. Muy a la vez se va a utilizar la cuenta de disminución. Tal vez para ajustes. Y Banco Unión. Bueno, la cuenta Código 100 significa que es un activo. Los activos aumentan al DEBE y disminuyen al AVER. En nuestro caso está aumentando. No olvides que esté tiqueado esto. Ahora sí presiono guardar comprobante. Ahí está. El comprobante que firma el contador y el propietario. Cualquier consulta que tengas no dudes en escribir. ¡Gracias! ¡Gracias!